Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Galamaria Gómez Miranda, soy licenciada en neurolingüística y psicopedagogía, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje. Primero les voy a platicar sobre qué es y cómo se desarrolla, después vamos a hablar sobre su importancia, vamos a dar algunas recomendaciones, contestar algunos de sus comentarios y al finalizar la transmisión iré contestando personalmente a cada uno de ustedes. Por si tienen alguna duda, como más en específico, también me pueden escribir directo por inbox o me pueden hablar por teléfono, si quieren ahora sí que venir al consultorio y sacar aquí una cita. El lenguaje es el código o combinación de diferentes códigos compartidos por una serie de personas que utilizamos para representar conocimientos, ideas y pensamientos. El habla es la expresión que utilizamos para transmitir significados y la comunicación es cuando nosotros podemos, dentro de este proceso, ir intercambiando mensajes en la cual se participa con una o dos o más personas. La comunicación en los primeros años de vida, como lo hemos platicado muchas veces, tiene una gran importancia. Incluso antes de que exista como tal el lenguaje, la comunicación no solamente se dice que es verbal, es el aspecto en el cual se basa y se logra que los niños tengan todos estos esquemas, toda esta parte de conocimiento previo para el momento en el que los niños hablen, ya tengan la motivación y se esfuercen para poder llegar a comunicar un mensaje y dentro de todo esto nosotros como adultos tenemos que favorecer este proceso y favorecer su desarrollo. Un niño que no es estimulado, al que no se le habla, con quien no se juega y no se utiliza la comunicación para interactuar con los demás, no va a estar construyendo, adquiriendo y desarrollando el lenguaje. Por lo cual resulta muy importante que nosotros semos modelos activos durante los primeros años para que ellos empiecen a construir el significado. Antes de la primera palabra, los niños necesitan tener una serie de actitudes que se llaman precursores del lenguaje. Estos precursores del lenguaje son todos los esquemas, habilidades cognitivas, significado, aprendizajes previos y bases para que el momento en el que el niño hable y por ejemplo en el momento en el que el niño diga leche, es porque el niño ya tiene la imagen a nivel cognitiva, ya le dio un significado, ya sea porque tiene hambre, ya sea porque se quiere dormir, pero porque ya sabe que al momento de decir leche va a obtener una respuesta. ¿Y cómo se aprende todo eso? En el momento en el que antes de que empiecen con la palabra leche, nosotros les ayudemos a que construyan el significado de qué es esa palabra y qué va a obtener en el momento en el que él trata de comunicarla. Pero para que esto suceda se necesita una enseñanza, acciones por parte de los adultos y que sea de una manera estimulante y asertiva. En el desarrollo se divide en etapas, como lo hemos platicado en los vídeos anteriores y todos los niños pasan por las mismas etapas. Hay que considerar que cada uno es único y diferente, por lo que no se debe comparar, sin embargo, como también hemos platicado existen todas estas tablas de desarrollo que van de acuerdo a la edad, que nos indican las características esperadas y nos ayudan a identificar señales de alerta, como cuando es necesario buscar una terapia, que es una de las preguntas que me estuvieron haciendo durante esta semana. Y en el momento indicado es, cuando ustedes notan señales de alerta, si ustedes tienen una preocupación, si ustedes no están tranquilos, si ustedes ven que van un poquito más atrasados, y no por comparar, sino simplemente para tomar en cuenta que si hay algún problema, que sea el momento oportuno para poderlo empezar a tratar y no se convierte en algo más difícil de ir trabajando y que no se involucren otras áreas del desarrollo. Dentro de todo esto también es muy importante tomar en cuenta que desde las edades muy tempranas los niños imitan y reproducen el lenguaje. Acuérdense que los niños todo el tiempo nos están imitando, todo el tiempo nos están escuchando. Lo percibe, lo codifica, lo elabora, lo estructura a nivel cognitivo y que eso le ayuda a construir el lenguaje. Entonces necesitan que todo el tiempo les estemos hablando. El desarrollo y la adquisición del lenguaje comienza desde el nacimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudarles a adquirir y desarrollar lenguaje? Hablándoles todo el tiempo desde que son chiquitos. Y en el momento en el que empiezan a producir sus primeras palabras y sus primeros sonidos, nosotros tenemos que ir dándoles una retroalimentación, dándoles una respuesta. Esta construcción y este proceso de desarrollo del lenguaje se considera que es progresivo y gradualmente hasta los 4 o 5 años, de acuerdo a la interacción que van teniendo con los adultos y con su entorno. Y por eso es que un problema de lenguaje se diagnostica como tal a partir de los 5 años, dándoles un tiempo a los niños tomando en cuenta que cada uno es diferente, para que a los 5 años hayan cumplido con todas las características y en ese cumplir todas las características, una de ellas es lenguaje. También, como hemos platicado antes, las etapas de desarrollo tienen características específicas con un desarrollo y inauguración progresivo, por lo cual es muy importante conocer cuáles son las etapas para nosotros poder ir haciendo ejercicios, poder hacer actividades que sean de acuerdo a su nivel. y en cada una, ir tomando en cuenta que como los niños nos están imitando y están teniendo una estimulación, es fundamental considerar en qué etapa están para que sea algo que realmente les sea significativo y que realmente les funcione. Uno de los puntos importantes dentro de esta transmisión es qué debemos hacer y cómo le podemos hacer para ayudar y estimular asertivamente el desarrollo de los niños. La primera, y creo que es uno muy importante, es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros como adultos tenemos que ser activos, tenemos que estar involucrados y ser participativos dentro de este proceso. No podemos esperar que un niño hable si no ha tenido estimulación. No podemos esperar que un niño empiece a decir, por ejemplo, en la palabra leche, si nosotros no hemos construido todo es significado alrededor de la leche, con eventos, con rutinas. El siguiente es que en cualquier actividad y principalmente en el juego, que la recomendación es que por lo menos jueguen 20 minutos diarios con los niños, tiene que estar acompañado del lenguaje. ¿Por qué? Porque si el niño está jugando y no está utilizando un lenguaje, no está construyendo ese suficiente significado. El siguiente punto importante es que nosotros tenemos que hablar y platicar con los niños todo el tiempo, porque todo el tiempo los niños nos están escuchando. Y si tomamos en cuenta que el niño nos está escuchando todo el tiempo y que los niños, por ejemplo, aquí en el consultorio pasa mucho que llegan y los niños están escuchando la televisión y los programas en inglés y te están diciendo los colores en inglés, entonces quiere decir que todo el tiempo están escuchando. Si están escuchando una televisión, van a repetir lo que dice la televisión. Si están escuchando un video o una canción, van a repetir lo que dice el video o le dice la canción. Entonces nosotros tenemos que ser participativos y ser esta parte de respuesta que no den los aparatos para poder tener esta parte de estimulación asertiva con los niños. Y que dentro del tiempo que nosotros estemos con los niños sea un tiempo de calidad y sea un tiempo con atención necesaria, suficiente, adecuada para poder poner atención a lo que el niño nos esté diciendo y poderles dar una respuesta. Porque si nosotros no estamos dando una respuesta es exactamente lo mismo que pasaría con una televisión. No está viendo algo a cambio, no está viendo un estímulo de regreso, entonces no va a ser una estimulación adecuada. El siguiente es que hay que considerarlos como una esponja. Y en este considerarlos como una esponja es que van a estar obteniendo aprendizaje de todo lo que los rodea. Y en este estar obteniendo aprendizaje de todo lo que los rodea, entonces nosotros tenemos que aprovechar para que toda actividad y toda rutina que ellos tengan sea acompañada del lenguaje. El siguiente es que nosotros tenemos que ser un buen modelo. ¿Cómo podemos ser un buen modelo? Poniendo rutinas, poniendo hábitos, poniendo límites, poniendo lenguaje, siendo firmes. Y el ser firmes, como también lo hemos platicado, no quiere decir ser malos. Al contrario, tenemos que ser firmes para poderles dar una estructura y organización adecuada a los niños. La siguiente es que necesitamos hablar con los niños desde que nacen. ¿Por qué? Ir nombrando cosas, ir nombrando actividades que se realizan con los niños. Y en este ir nombrándolas, nosotros podemos tomar en cuenta o lo podemos decir que vamos a hacer como un monólogo. Vamos a hacer la descripción de todo lo que los niños van haciendo. Y en ese ir haciendo la descripción, los niños van a ir escuchando, van a ir haciendo la parte, como lo decíamos al principio, de ser una esponja. Entonces van a ir obteniendo toda esta parte de aprendizajes y van a ir construyendo nuevos significados. Es decir, construyendo nuevos significados, entonces cada vez van siendo más complejos y así es como se va haciendo que sea progresivo, que sea más complejo y van a ir madurando en cuestión de desarrollo del lenguaje. El siguiente punto importante que también, pues es algo que les digo mucho aquí a los papás que vienen al consultorio, es que es muy importante que al tomar en cuenta en qué nivel de pensamiento están los niños, nosotros podemos saber cuál es la siguiente etapa. ¿Qué es lo que pasa? Los niños cuando comienzan a hablar, empiezan a decir una palabra. Esa una palabra se llama nivel de etiqueta. El siguiente nivel se llama descripción. Entonces la recomendación es que ustedes vayan describiendo todo lo que pasa a su alrededor. Utilizar lenguaje sencillo, llamar las cosas por su nombre, porque también lo que pasa es que de repente nosotros solemos utilizar diferentes nombres o diferentes apodos para un solo objeto. Y para los niños es más fácil utilizar y aprender y hacer suyo el aprendizaje en el momento en el que se lo hacemos más sencillo. ¿Y cómo es esa manera? Cada cosa dándole su nombre y cada cosa llamándola de la misma manera dentro de diferentes contextos y siempre utilizando las mismas rutinas. La siguiente es que es muy importante que en el momento en el que el niño nos esté tratando de comunicar algo, nosotros le demos una respuesta. En esta parte está estimulando que haya una comunicación, que haya un diálogo, que el niño vaya aprendiendo que si nosotros le estamos diciendo algo o él nos está pidiendo, va a haber alguien que le va a estar poniendo atención y que va a obtener una respuesta. Y en eso también es muy importante darles un tiempo y atención. Luego lo que pasa es que nosotros como adultos, por estar en un nivel de vida muy rápido y por nosotros como querer una respuesta muy rápida, les quitamos el tiempo de respuesta. Y en ese quitarles un tiempo de respuesta, entonces no permitimos que los niños formulen la estructura del lenguaje, de la oración, dentro de un diálogo. Y entonces en lugar de estén les ayudando, estamos como poniendo una traba que va a poder tener una repercusión en el desarrollo de su lenguaje. Entonces es muy importante que les den un tiempo y un tiempo de respuesta y el momento en el que ellos estén dando una respuesta que nosotros estemos poniéndoles atención. Otra recomendación muy importante es tratar de evitar decir la palabra no. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se dice la palabra no, es como si el cerebro se bloqueara automáticamente. Entonces, les voy a decir un ejemplo. En lugar de decir, no, lo dijiste mal, nosotros lo repetimos y se lo modelamos. Por ejemplo, si el niño dijo, quiero ir con el peto, entonces le decimos, ah, quieres ir con el perro y utilizamos la regla de dar uno más. En ese dar uno más, entonces estamos expandiendo su lenguaje y su vocabulario. Y entonces sería, ok, quieres ir con el perro porque quieres jugar con él. Y así en lugar de estarle diciendo no, entonces estamos obteniendo el significado, dándole un significado a lo que él nos está diciendo y lo vamos a hacer más grande, lo vamos a expandir y le vamos a dar un enfoque positivo en lugar de luego, luego decir no, lo dijiste mal. Y en el momento en el que estemos utilizando esta parte de ir diciendo cómo ir modelando con los niños, dar la retroalimentación, sí se debe de corregir, pero ¿cómo? La misma, es el mismo ejemplo. En lugar de decirle no, dijiste mal, es perro, repíteme perro, entonces lo vamos utilizando dentro de un contexto, lo vamos utilizando en el juego, lo vamos utilizando en la hora de la comida, por ejemplo, si están diciendo mal leche, entonces tenemos la leche, le platicamos de la leche. Después vamos a calentar la leche y siguen hablando de la leche. Y en esos momentos ir tratando de que el niño vaya reproduciendo al mismo tiempo toda esta parte de significado del lenguaje. ¿Por qué? Porque es muy importante que en el momento en el que el niño esté en esta etapa de estimulación, sea realmente algo estimulante. Y es difícil poder de repente como nosotros tranquilizarnos, nosotros poder llegar a un punto en el decir, ok, estamos tranquilos, no está pasando nada, podernos enfocar al tiempo, podernos enfocar al momento que estamos viviendo, pero es parte importante y que es muy favorecedora para los niños y es algo que les recomiendo mucho que hagan. Estoy viendo que están escribiendo mucho, lo cual me da mucho gusto. Voy a leer una de sus preguntas. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo del lenguaje y cuáles son los indicadores en cada una de ellas? De Zaira Manzano. Hola Zaira, con mucho gusto te contesto ahorita que terminemos. De todas maneras, te recomiendo que veas los videos anteriores. Hay un video específico sobre etapas de desarrollo y de qué nos sirven estos indicadores para poder decir, ok, el niño por edad tiene que tener estas características. En dado caso de que no esté cumpliendo con esas características, poder ubicar en qué nivel está para dos cosas. Uno, poder dar estrategias y herramientas que ayuden al niño a subir de nivel y poder llegar a las características esperadas de acuerdo a la edad. Y la otra, en dado caso de que sean varios focos de alerta y varias señales de alerta, poder buscar ayuda de un especialista. La siguiente pregunta que voy a leer es una que ya había aquí anotado. El sistema educativo en nivel preescolar pide como requisito que sepa hablar a la entrada a kinder. A los cuatro años, ¿cuánto es lo indispensable? Hola Nancy, tú como siempre con preguntas muy buenas. Es importante mencionar que el sistema educativo en México no podemos considerar que es el mejor. ¿Por qué? Porque para nosotros que nos enfocamos al desarrollo es más importante saber cuáles son las características, qué es lo que tiene que estar haciendo el niño para poder, de acuerdo a eso, hacer el plan curricular y poder adaptar todas las actividades que se van a ir realizando de acuerdo al nivel de pensamiento, a nivel de desarrollo y sus características. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita los niños de cuatro años, justo ayer me llegó un paciente que le están enseñando a escribir, le están enseñando a leer, cuando el niño todavía no está teniendo, por ejemplo, los fonemas bien ubicados, las letras del abecedario y también está teniendo dificultad al hablar. Es muy importante también tomar en cuenta que los niños van a escribir como están hablando. Entonces, si nosotros vemos señales de alerta, por eso es tan importante no dejar pasar el tiempo pensando en algún momento esto se va a corregir o en algún momento esto de alguna forma se va a solucionar, porque es muy raro el caso en el que eso pasa. ¿Cuál es la recomendación? Que realmente uno tenga como una receta de cocina, como si fuera una revista o cualquier, no sé, instrumento que ustedes tengan como parte de su vida. Esas tablas para que todo el tiempo las tengan a la mano y todo el tiempo las puedan estar revisando. Como viene desde muy chiquitos, viene mes a mes, después ya se divide de cuatro a cinco años y en ese podemos ir como adaptando cuáles son las actividades. En el momento en el que los niños entran al kinder, se les pide que tengan el lenguaje pensando que pueda comunicarse, que sean más independientes. También por una parte influye mucho que sea más cómodo para los maestros, que no tengan que tener toda la atención todo el tiempo tomando en cuenta que los salones son de grupos, pues, no sé, entre 10, 12 o hasta de 30 niños. Entonces, en el momento en el que también los niños entran a la escuela, tengan un lenguaje perfecto o no tengan un lenguaje perfecto, también es parte de lo que se les recomienda mucho a los maestros, que ellos sepan y tengan las herramientas y estrategias para poder favorecer el lenguaje y en el poder favorecer el lenguaje que sea de una manera asertiva. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si no, también se puede llegar a dar el que los otros niños lo molesten o como no está aprendiendo al mismo nivel, a la misma velocidad entonces que los maestros o los otros niños encuentran. Entonces, lo empiecen como a dejar de lado y ninguno de esos aspectos puede llegar a ayudar y favorecer el desarrollo, al contrario. Entonces, es muy importante que en el momento en el que se note y se tenga una señal de alerta sobre el lenguaje, en ese momento se busque ayuda y no se deje pasar más tiempo. En conclusión, es muy importante saber estimular y apoyar asertiva y oportunamente a los niños. Como lo hemos mencionado todo el tiempo, en el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. No dejarlo a su suerte o pensar en algún momento va a hablar, en algún momento se va a solucionar. La falta de atención, estimulación y de apoyo en este proceso genera problemas en lenguaje, lo que puede llevar a un problema de aprendizaje y emocionales. Tomando en cuenta que los primeros años de vida los niños están en casa, la estimulación tiene que venir y tiene que empezar en casa. Y mi recomendación hacia ustedes es que si tienen dudas, si tienen preocupaciones o si notan señales de alerta, busquen ayuda de un especialista, eviten complicaciones a largo plazo. Los niños necesitan nuestro apoyo y todo esto es por lo que nosotros el día de hoy hemos estado notando que hay muchos niños que llegan al kinder, que llegan a primero de primaria o que incluso están en quinto de primaria y están teniendo problemas en lenguaje porque no se identificó y no se trató en el momento oportuno. Les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto a Squings como a terapia de lenguaje, aprendizaje y voz. Si les gustó este video, dale compartir y si quieren sacar una cita, si tienen duda o si tienen cualquier preocupación, que ustedes puedan ir viniendo, pueden sacar cita. Ya tenemos más disponibilidad de horarios que eso también nos permite ir recibiendo más pacientes. Y pues ahora sí que mi recomendación como todos los miércoles es que apliquen estas recomendaciones, que las intenten hacer, que si tienen alguna duda, pregunten, que no se queden como con la idea de, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Realmente vean la forma que sea asertiva y oportuna de hacerlo. Acuérdense que los niños necesitan de nosotros, necesitan nuestro apoyo, necesitan que estemos presentes y mientras más participativos seamos, pues los niños van a ser los más beneficiados. Entonces no olviden que su participación en la vida de los niños es muy importante, esa es la recomendación más importante y el mensaje que quiero que quede más claro en la transmisión del video de hoy. La escuela sí es importante para los niños, pero la estimulación empieza desde casa, desde el momento en el que el niño nace y no podemos esperar que la escuela vaya a resolver todos los problemas o que en la escuela mágicamente se vaya, por ejemplo, a corregir un problema de lenguaje. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora. No olviden que con pequeñas metas lograremos grandes resultados. Que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!